Con el Teatro Loja totalmente lleno, el proyecto de experimentación escénica La Mestiza presentó la obra Ameri Cuentos. La puesta en escena propone una fiesta afroamerindia, donde la tradición oral y la mitológica del continente americano nos deja ver un poco más de la certeza de quiénes somos. A ver entonces resulta que si su papá, mi papá, papi, y su mamá, mi mamita, entonces usted resulta que es un... Yo, quieto ahí, miren esta belleza, 77 toneladas cúbicas de sabor latino, calidad pura, disfrútame, cálidoso, yo soy un mulato. No, 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 espere, espere, su papá blanco, su mamá mulata, usted resulta que es cuarterón. ¿Perdón? Cuarterón. Cuarto de pollo será usted. Cuarterón, cuarterón. Cuarterón, a ver, veámoslo a usted mejor. A ver, esa carita, esa barbita de raposa recién levantada, ese pelo enmarañado, esas teticas, pelo epacho, ay, velo. Usted es un, ya sé usted qué, usted es un cambujo. ¿Cómo? Precisamente, usted es un cambujo. No, no, ese no me gusta, cambujo no me gusta. Otro, otro. A ver. Esta obra nace a partir de una búsqueda de las voces mitológicas del continente que yacen en las crónicas de Indias, en los textos sagrados de las culturas que logran sostenerlos en el tiempo, y en la tradición oral de las etnias que componen el mestizaje americano. Los instrumentos musicales enmarcan la puesta en escena, con una diversidad sonora que intenta abarcar las rítmicas en un viaje por algunas regiones del continente. Quienes asistieron se maravillaron con la obra Ameri Cuentos. Me parece muy bonito, muy creativo para los niños. Está muy bonito. Todo lo que han hecho, me parece, todos los espectáculos maravillosos. El proyecto de experimentación escénica La Mestiza, nace a mediados del 2014, se ha presentado en varias regiones del Ecuador y Colombia, con alrededor de 80 funciones, participando en diferentes festivales nacionales e internacionales, como en el segundo Festival de Artes Vivas Loja 2017. Que viva Loja y que viva el teatro.